Hola, ¿cómo están comunidad de YouTube? Mi nombre es Manuel Mojica y este es mi canal, God of War Collector y el día de hoy les traigo un unboxing muy especial y vaya que es especial porque se tardaron muchísimo tiempo en traerlo desde Inglaterra hasta acá entonces me siento muy feliz de poder mostrárselos al fin este artículo era uno de los artículos que me hicieron falta en mi colección de God of War Ascension se trata de una litografía que es edición limitada, salieron como nada más 3500 piezas en toda Europa y no salieron en otras partes del mundo más que para lo que es Alemania, para lo que es Francia, Reino Unido, España y nada más entonces este artículo es muy muy bonito, la imagen es algo genérica pero lo que aquí importa es lo limitado que es la litografía y pues se las voy a mostrar al fin después de muchísimos años, imagínense 2013 hasta ahorita 2019 pues vaya que sí fue una larga espera esta litografía pero pues desaparecía, luego volvió a aparecer y siempre aparecía por regular con precios muy costosos y finalmente hasta hace algunos meses una persona la posteó en Ebay y el precio era bastante razonable a comparación como los 1000, 1500 pesos que por lo regular los vendedores ofertaban y pues ahorita aquí, aquí está, de hecho me sorprende de que no la haya mandado esta persona este, en un tubo, la mandó así en una especie de sobre, no sé por qué es la primera vez que me pasa algo así y pues ahí tienen lo que es la reina Isabel y Royal Mail así que pues vamos a quitar esta parte y aquí va a venir lo que es otro sobrecillo más aquí está y aquí vamos a tener que volver a quitar esta cinta canela y pues finalmente aquí va a estar la litografía como les dije la imagen es muy genérica la hemos visto bastantes veces de hecho yo tengo una patineta que tiene esa exacta imagen y también tengo un protector de tablets que también sacaron en Australia que también tienen la misma misma imagen pero pues aquí la diferencia, lo que hace único este artículo es que fue de las imágenes que sacaron especialmente para el juego de las primeras imágenes promocionales y pues se las dieron a la prensa y algunas personas cuando hicieron el preorden del juego les se las regalaron y pues ahí tiran el número esta es la 2839 de 3500 ok y como les decía este artículo nada más salió exclusivamente para esos países es una litografía muy muy bonita a mí en particular me gusta mucho y pues ahí va a estar incluida ya en la colección finalmente se cumple la colección completa de God of War Ascension ahorita me hace falta solamente un artículo de la colección de God of War 1 y del God of War 2 me sigue haciendo falta la escultura esa hermosa de Kratos pero pues a ver cuando el tiempo lo dispone y pues en fin aquí está el artículo próximamente les voy a traer nuevas noticias de God of War así que estén muy al pendientes y pues gracias chicos gracias por acompañarme gracias por estar aquí y nos vemos en un próximo video hasta luego